Bienvenidos a todos y todas al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno estaréis viendo bueno mi segunda cuenta que la verdad que no juego con ella la verdad ni nada simplemente que la tengo para hacer experimentos por si sacan algún mod nuevo o si hay que probar algo pues utilizo esta cuenta pero que realmente es que no cojo ni el login y las misiones pues prácticamente no están hechas ya os digo entonces en esta cuenta pues tenía pensado hacer una cosa para que todos lo supiera y es que qué pasa si instaláis el mod y la utilizáis en el pvp qué pasa realmente te banean te banean la cuenta te banean del pvp o qué es lo que pasa o simplemente no dan recompensa o es que no se puede jugar pues bueno en esta cuenta veis que tengo el battle rank 9 y básicamente todos los combates que ganaba han sido con el mob evidentemente lo tengo puesto lo cual pues tengo vida infinita en el pvp el ataque etcétera etcétera lo mismo pero en el pvp me han baneado pues no lo he utilizado ya os digo pues habré echado nueve combates y no me no me han baneado no es que te banean automáticamente no entonces bueno no sé exactamente si está esta gente son bots o son personas reales eso pues no lo sé no lo sé exactamente por eso me gustaría con esta cuenta pues llegar por lo menos a más de rank 30 ya sabéis que no sé el 35 por ahí que bueno ganando siempre las partidas pues será fácil llegar no entonces mi idea es llegar hasta el rango pues eso 30 35 y al final de la temporada que ya sabéis que se resetea cada dos semanas pero que ahora mismo pues quedan unos días para que se resete pues ver qué es lo que pasa si te banean no te banean o por llegar a rank 30 35 te banean para ver qué es lo que es lo que pasa no esa es la idea entonces tengo un compañero que me ha dicho que bueno ahora os digo lo que me ha dicho vaya vez que tengo aquí el pues lo tengo tan infinito ya os digo no sé exactamente si esto es un bot o es una persona de verdad que acaba de empezar a jugar o algo no lo sé pero ya veis que tengo la vida infinita en el pvp y el super ataque y todo básicamente ahora vamos a tirar también una suma un por ciento que no lo he dicho al principio al banner de bogeta a ver si a ver si aquí sale por hacer la gracia básicamente porque salga o no salga me da igual la persona con realidad lo voy a utilizar así que bueno vamos a ver vale y ya habéis visto que bueno he hecho aquí un combate en pvp rápido para que veáis que es no te van a dar automáticamente y el juego sí que te entra al pvp entonces tampoco sé exactamente si todos los combates que yo vaya encontrando van a ser bots por alguna razón el juego me va en pareja solo con bots o cuando suba más del battle rank pues me van a pareja con gente de verdad o los que he derrotado han sido gente de verdad eso exactamente pues no lo sé eso no lo sé pero ya os digo un compañero pues me ha dicho que un compañero que él conocía pues hizo esto y llegó hasta el battle rank número 50 y luego cuando la temporada se reseteó pues simplemente lo que hizo banda ya es bajarle a rango uno y no darle la recompensa y ya está eso es lo que hicieron no le banearon en ningún momento entonces yo pienso que bueno si lo que dice pues es cierto no ese compañero suyo pues lo que dice es cierto en teoría banda y no van no banea de ninguna de las maneras en teoría no porque si utilizas el mod en el pvp te llega a ram 50 y luego al final de temporada te lo resetea a nivel 1 no te da recompensa y no te banean pues la verdad no tiene mucho sentido imagino que solo te saldrá un bot por alguna razón porque si te salen o si te sale gente y te van reportando pues lo que a mí me gustaría saber es si la gente si esto te empareja con gente de verdad y luego te reportan de verdad y te banean aunque sea del pvp pero ya os digo la cuenta propia propiamente es decir que no podáis entrar más al juego eso no pasa el bandai no banea la cuenta no os pueden banear de ninguna manera sí que es verdad que también he visto que gente que tira de la conexión que de alguna forma que ellos tengan no sé exactamente cual forma pues tirando de la conexión pues lo que pasa es que digamos que bandai no los banea pero me parece que si los banea temporalmente del pvp no sé exactamente cuánto tiempo pero sé que algo de eso hay los banean como temporalmente para eso existe el report sabéis que si le damos a la historial damos por ejemplo a este señor y le damos report para eso existe pero aquí nos dice simplemente para reportar lo que es la conexión no para reportar el uso de mods entonces eso ya os digo lo chequearé llegaré al 30-35 eso pues en un ratillo si llega con el mod evidentemente es muy fácil y ya os digo si me banearan la cuenta pues haré un vídeo y os lo enseñaré si me bajan a run 1 y no me dan recompensas pues también haré vídeo si queráis y bueno pues lo enseñaré y si me banearan del pvp la cuenta pues también os lo enseñaré y ya os digo en este vídeo vamos a tirar alguna suma vamos a tirar pues dos aguguetas ya sabéis que en esta cuenta nada en Sparking tengo el Goku del principio el Vegeta del principio el Goku amarillo que no lo quiere nadie y el Krilin ya está es que no tengo más solo tengo esos personajes o sea imaginaros y ya os digo no es farmar los cristales ni nada porque paso esta cuenta no la voy a utilizar ya tengo bastante con la mía como para jugar también con esta la verdad que no así que bueno hombre si saliera tuviera una suerte épica y me saliera Gogeta y Broly y el Vegeta God me salían los tres o yo que sé pues si queréis esta cuenta que la sorteo o algo pues dejármelo en los comentarios y la sorteamos en un futuro pero vamos que ya os digo que es una cuenta que no tiene nada que no tiene personajes no tiene las misiones tan poco hechas o sea que eso ya para si la que si tocara pues vosotros dejármelo en los comentarios yo no la querría esta cuenta porque en fin no sé por un personaje o dos tampoco es que signifique mucho bueno tenemos tres casulas vamos a ver van empates se van a tocar no no se han tocado vale a ver si sale alguien por ahí ahora no nos garantiza nada sale alguien por ahí no se ha quedado todo en empate solo las tres casulas del principio ojo cuidado y tenemos a Krillin Heiru nuevo ese no lo tenía Saibaman tenemos a Pan tenemos a Saibaman hombre me daría rave que me saliera aquí Gogeta y me cuenta Raditz Zell vamos a ver Yamcha todos nuevos porque no los tengo Zell segunda forma Capitán Guiño y tenemos a un screen piccolo vale una multi en blanco ya veis el banner ya veis el banner como es el banner de Gogeta madre de dios ni un puto Sparky y eso que mi cuenta ya os digo esto es una cuenta que como si os la creáis vosotros ahora mismo una cuenta vamos que eso da igual dicen que los que se crean cuentas nuevas pues tienen suerte y les toca el personaje yo creo que es mentira yo creo que al final es prácticamente suerte y te puede salir o no te puede salir el personaje eso es suerte hay gente que le ha tocado en una single diaria hay gente que me ha dicho que ha tirado 20.000 cristales y no le ha salido Gogeta gente que ha tirado 15.000 16.000 14.000 10.000 y no le ha tocado la verdad y hay gente que me ha dicho que le ha tocado que ha tirado 1.000 2.000 3.000 y le ha tocado o hay gente que ha tirado pues ya os digo nada más que una single y le ha tocado hay gente que incluso ha tirado 100 cristales y le ha salido por eso digo que es prácticamente suerte bueno tenemos 3 casulas por aquí no sale nadie la anterior ha sido una multi lamentable yo creo que en este juego deberían de garantizar un Sparky mínimo por multi bueno ahí se ha transformado en Super Saiyan yo creo que aquí alguna Sparky pues así vamos a sacar y ahí se ha quedado una salida nadie vale tenemos a Napa Stream tenemos a Sauser Stream vale Jaco Hero tenemos a Goku Hero quien se viene más Vegetta Stream tenemos a Buter Hero y bueno aquí tenemos el Sparky tenemos a otro Krilin otro Krilin Troll madre de Dios Santo por Dios Santo como es posible que de todo el Sparky que hay me salga Krilin madre de Dios que pedazo de banner y mucha gente me ha reportado que le ha salido Krilin o sea que fijaros que lamentable que banner más lamentable los personajes que te da este banner que lamentable el peor banner que he visto yo sin duda el peor es que no te da los Sparky no te los da yo creo que deberían de haberle puesto un 1% a Gogeta a Broly y al Vegetta God para que por lo menos si no te sale Gogeta que te salga alguno de estos dos pero que realmente es prácticamente imposible que os toque es que es muy muy complicado muy complicado ya os digo si no hubieran metido todo eso Sparky de relleno sería mucho más fácil sacarlo os digo yo que sería más fácil a muchos que no ha salido si que hubiera salido os lo digo yo pero bueno como os digo os queda la single diaria ya os digo por 20 cristales pues bueno tirar la single lo mismo 17 single que le tiráis pues os puede llegar a tocar así que ya os digo un mal banner y volviendo al tema del PvP pues eso no recomiendo que lo hagáis vosotros en vuestra cuenta porque aunque Bandai no os vaya a banear la cuenta por lo que ojo cuidado aquí si se viene un Sparky o no no pues un giro ah vale que es una vale Goku Super Saiyan 3 Ángel vale otro Sparky ojo ah bueno el Goku del principio otra vez madre de dios que pesadilla de Goku bueno al menos el Super Saiyan 3 Ángel es bastante bueno pero ya en esta cuenta no tiene gracia era Gogeta el que quería sacar y básicamente no me va a pasar las misiones no me las voy a farmear para tirarle yo aquí 5 o 6 multi que luego ni me dé a Gogeta y además una cuenta que no voy a utilizar así que no ha sido más por la del PvP que ya os digo me parece que tengo por aquí algún ticket más si tengo tres tickets ahí del bueno tengo incluso dos tickets del M1 que nos van a garantizar dos Sparky así que bueno lo del PvP lo que estaba diciendo no os recomiendo que vosotros lo hagáis porque corréis a riesgo de que os puedan banear y si algún día y si algún día bandai pues se le cruzan los dedos y banean ¿no? quién sabe porque lo mismo un día bandai dice hay mucha gente que utiliza el mod en el PvP antes no baneábamos pues venga ahora vamos a empezar a banear puede pasar en el Dock and Battle antes no baneaban y luego ya empezaron a banear entonces yo no utilizaría el mod en el PvP con vuestra cuenta principal no lo haría ya os digo esta porque es secundaria si no si me sale en negro es culpa del emulador no os asustáis no pensáis que estoy yo aquí haciendo ningún tipo de hack se queda pillado Freezer forma final que hijo de la gran en mi cuenta no me toca llevo 270 días jugado en mi cuenta y he tirado un ciente y una madre de tique y nunca me ha salido Freezer y aquí me sale Freezer ¿no? para que veáis que suerte la mía y bueno si os parece para terminar vamos a tirar también dos multas aquí al M1 y ya terminamos este vídeo y bueno pues eso es lo que os digo no os recomiendo que lo intentéis de todas maneras ya os avisaré yo os enseñaré yo que es lo que pasa por utilizar mod cuando al final de la temporada se termina ya os lo enseñaré yo pero que vamos que probablemente sea pues lo que me ha dicho el compañero ¿no? un compañero de otro compañero así que bueno ya os digo no lo intentéis tampoco tampoco es que vayáis a ganar nada la verdad ojo dos Sparking aquí el O'Ban y el Trump al final aquí se saca un puñado de Sparking ya os digo pero bueno que esos dos tampoco son tickets del M1 pero bueno en fin bueno pues también hay gente que me lo pregunta en Ultra Piste en Rush si se puede utilizar ahí el mod ahí sí se puede utilizar porque está en eventos pero ya os digo el PvP no merece la pena porque del rank 1 al 30 podéis llegar fácilmente aunque no tengáis buenos personajes vaya a llegar luego ya del 30 al 40 un poco más complicado si no tenéis un equipo decente y del 40 al 50 ya tenéis que ser medianamente buenos y tenéis que saber jugar para eso y tenemos aquí bueno el Capitán Guiño hacía tiempo que yo no lo veía en una multi bueno pues ya está lo dicho si me baneo pues traeré vídeo si por lo que sea llegara el rank 30 termina la temporada y me dejara en el rank 30 y me dejara las recompensas también os traeré el vídeo os lo traeré de todas maneras supongo así que bueno pues lo dicho espero que os vaya a gustar el vídeo espero que os haya servido simplemente el vídeo educativo no vayáis a hacer lo que he hecho yo ya lo digo lo repito otra vez no entréis en el PvP y al banner ese de Gobeta yo que vosotros es que no tiraría más porque es una mierda de banner así que bueno pues lo dicho suscribiros al canal si no lo estáis activad la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!